Llega la hora de la familia con la colección de clásicos Disney en DVD Llega la aventura ¡Mira! ¡Estás volando! ¡Elívate! Llega la música ¡Eso no anda, mamá! Y llega la magia La cama irá sin duda a mucha velocidad Ahora la colección de clásicos Disney como nunca se había visto ¡Bravo! Completamente restaurada y con la increíble calidad de imagen y sonido que solo dan los DVD de Disney ¡Eso es! ¡Muy bien! Incluyen contenidos extra ¡Oh, qué hermoso! Ya era hora ¡Choca esa linda mano! De llevar a casa la magia para toda la familia Siempre seremos buenos amigos La colección de clásicos Disney, películas que unen a la familia Y tus trailers, visita mi canal